Sammy, ni recién que ya está pronto que ha sido Tú dices que no te importa si yo vivo o muero Pero sabes sin ti no puedes vivir sin nada Y necesitamos olvidarnos pero no resulta Y sé que tú te estás haciendo a mi escuela pregunta ¿Y por qué terminamos con los jugados y de sus jugados? Estoy tan seguro y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos de veras pidiendo que estamos jugados? Si puedo jurar que me estás extrañando No te hagas pila fuerte y regresa a mis brazos ¿Y por qué terminamos? Si tú sabes bien que nos necesitamos ¿Por qué terminamos? Si aún nos faltaba mil besos ¿Por qué terminamos? Estoy tan seguro y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos de veras pidiendo que estamos jugados? No puedo jurar que me estás extrañando No te hagas pila fuerte y regresa a mis brazos No te hagas pila fuerte y regresa a mis brazos Y por qué terminamos Si tú sabes bien que nos necesitamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!